Mi eterno amor, este año no hay cada momento Pero tú no mereces tanto dolor Fue bonito su amor, pero me has marcado Yo quiero ver y tenerte a mi lado Vamos, a ver la huelquilla, la huelquilla, la huelquilla La huelquilla, la huelquilla Las chiquillas de la ciudad, todas ellas están en el viernes Las chiquillas de la ciudad, todas ellas están en el viernes Solo baile una vez, con un amor en mis tres instantes me enamoré Solo baile una vez, con un amor en mis tres instantes me enamoré ¡Una canción! Fui a la casa de la morenita, vení agua para beber Fui a la casa de la morenita, vení agua para beber ¡Una canción! 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 ¡Una canción!